Hola, mi nombre es Gloria Pino y tengo síndrome de Marfan. El próximo sábado 6 de marzo estaré acompañando a la gente de Conectiva en el primer simposio internacional sobre atención integral a las enfermedades raras, el caso específico de los trastornos hereditarios del tejido conectivo. En esta actividad estaré hablando sobre el peregrinaje del paciente. Los esperamos. Para mayor información pueden ver los links debajo de este vídeo.